¡Hola, hola! Yo soy Mar, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer este marco con flores secas. ¡Clen, clen, clen! A mí me encantó, está muy bonito y original. Y ya sabiendo la técnica, la pueden hacer de las flores que quieran y con el marco que quieran. Así que los dejo con el video para que vean cómo me fue. Primero, vamos a poner a secar las flores. Utilicé una libreta de pasta dura como base, mucho periódico y flores. Puse periódico y luego coloqué las flores de la forma que me gustaría que quedaran ya secas, dejando un espacio entre ellas. Cuando llenaba el espacio, colocaba más periódico encima y volví a poner otra capa de flores. Y así me fui hasta que puse todas las flores que quería. Es importante colocar bastante periódico entre cada capa de flores para que absorba bien bien el agua y no les vayan a salir hongos. Ya que tienes todas las capas que quieres, le vas a poner algo que pese encima para que se queden bien aplastaditas todas las flores. Y las vas a dejar secar varios días. Es un poco tardado este proceso, pero vale la pena esperar. Después de algunos días o semanas, las flores ya van a estar bien aplastaditas y secas. Así que es momento de sacarlas con mucho cuidado para que no se te vayan a romper. Y vas a ver lo bonitas que quedan y ¡oh! ¡están preciosas! Bueno, ya que tenemos las flores, puedes colocarlas en algún marco que tengas. Pero si quieres que tenga una medida o diseño especial, lo mejor es hacerlo. Si vas a cortar vidrio, coloca un trapo o toalla que no pienses usar para otra cosa. Después voy a utilizar este cortador especial para vidrio. Tiene una ventosa en el centro y el cortador se desliza para adaptarlo a la medida que quieras. Compré un cuadro de vidrio, coloqué el cortador en el centro, activé la ventosa y tracé el círculo solo una vez con un trazo constante y ejerciendo un poquito de fuerza. Quité el cortador y con guantes muy gorditos voy a separar el círculo. Es muy importante que utilices guantes porque si no se van a cortar muy feo y no queremos eso. Así que cuídense sus manitas. Con mucho cuidado vamos a tronar el vidrio para separar el círculo. La verdad es que a mí me gusta mucho cortar el vidrio, así que prefiero hacerlo yo misma. Pero si a ti te da miedo o cosita, puedes mandarlo a hacer sin ningún problema con alguna persona que trabaje con vidrio, nada más le das la medida que quieres y ellos te lo hacen. Limpié bien el círculo con agua y periódico y le coloqué las flores que quería. Aquí deja volar tu imaginación y crea el diseño que más te guste. Puedes ponerle muchas florecitas o poquitas y de un solo color o combinar varios tipos y colores. Puedes hacer lo que tú quieras. Para que se queden en el lugar donde las pusiste, las vas a tener que pegar. Yo utilicé una gotita de silicón caliente en cada flor. Después le puse silicón a todo alrededor para pegarle el otro círculo de vidrio arriba para que no se le llene de polvo las flores con el tiempo. El marco sí lo mandé a hacer. Le llevé a un carpintero el círculo con las flores y le pedí que me hiciera un marco redondo que en la parte de atrás tuviera una ranurita para poder meter el cristal. Puedes dejarlo del color natural o puedes pintarlo de algún color o figuritas que te gusten. Le clavé este ganchito en la parte de atrás para poder colgarlo en la pared. Y por último, pegué el círculo con las flores al marco con mucho silicón caliente. ¡Y listo! Eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal en el botoncito que está aquí abajo para que te lleguen todos los videos nuevos que salen cada viernes y regálame un like en este video. Si haces el marco o algo de mis otros videos, me encantaría que me lo compartieras. Así que tómate una foto y compártemela por alguna de mis redes sociales como Instagram o Facebook que te las voy a dejar todas, todas, todas aquí abajito en la cajita de descripción. Si tienes alguna idea de lo que te gustaría ver en el canal en el futuro, déjamelo en los comentarios. Muchísimas gracias por ver este video. Tengan una bonita semana. Sean felices y nos vemos el próximo viernes. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!